Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Morela, bienvenidos a mi cocina y esta semana estoy haciendo barquitos de plátano o machos rellenos de vegetales y con un queso por encima derretido, crocante, que es absolutamente delicioso. Y esta es una receta que es perfecta para una entrada o para acompañar un plato principal. Es completamente sin gluten y vegetariano. Y si nunca han cocinado con plátano o machos como se llaman en España, de verdad los invito a que lo prueben porque es un ingrediente de verdad bien delicioso que si lo cocinas cuando está verde para un sabor salado o si lo cocinas cuando está amarillo para un sabor dulce. Es un ingrediente de verdad que además de ser típico en la cocina venezolana es bien bien delicioso y bajo en azúcar, más que un plátano o cambur como fruta. Acabo de crear una playlist donde he puesto todas las recetas con plátanos o machos que se llama la serie plátano o de plantain series. Y ahí estoy poniendo todos los videos, tanto en inglés como los videos en español. Así que si quieres aprender algunas recetas usando este ingrediente, pues encuentras el link abajo en la descripción. Y bueno, sin más retardar, vamos a la receta. Pero antes, si te gusta cocinar, e imagino que sí porque estás en el canal, te invito a suscribirte. Hay un montón de recetas entre desayunos, almuerzos, cenas, finger food, más de 150 recetas en el canal. Así que suscríbete para que no te pierdas ni un video. Y bueno, vamos a la receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!